¡Buenos días mis amigos del internet! Soy yo, Paula, de Dash.red y hoy vamos a jugar un nuevo juego que se llama Evita la Seleccionada. ¿Ok? Tengo cinco filas de tres cartas. Cada fila tiene un motivo diferente. Lugares, plantas, animales, cosas y personas. Y yo seleccionaré una carta de cada fila. Para ganar 100.000 Dufs, tienes que seleccionar una carta de las dos cartas que yo no voy a seleccionar de cada fila. Recuerda que es necesario dejar tu adivinanza en la página listada, en la descripción de este video. ¿Perfecto? ¿Entendido? Ahora, tenemos un dado súper lindo, súper hermoso para nuestro juego de tres lados. Y vamos a arrancar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!